Lo hacemos, hacemos durante la semana todo lo que pasó, lo que salió bien, lo bueno y lo malo, ¿no? Y bueno, terminamos siempre con una cena con los profesores, con la gente amiga, con ustedes. Y realmente, bueno, nos hacen sentir feliz, nos hacen sentir bien. Y sobre todas las cosas, ya pensando en el futuro, porque esto es constantemente, esto se va adelantando en todo, entonces hay que estar preparado. Y yo creo que el año que viene va a ser un año de muchos cambios en el deporte, sobre todo en el fútbol tucumano. Pero los chicos tienen el entusiasmo, ¿no? Se está preparando la gira del año que viene, ¿qué abarcará? Va a haber dos grupos el año que viene, ya están Nico y la Tabá están trabajando en eso, ya tienen los grupos armados, hay un grupo que va a ir, hace los torneos que hacen siempre, Pitea, Osterzun, Dinamarca y Gotia. Pero va a haber un grupo este año, distinto, un grupo de chicos de 12 años, categoría 2013, que va a participar en Finlandia, en el Ciske Cup, y en la Gotia Cup. Es la primera vez que lo hacemos, es la primera vez que lo hacemos con chicos, más chicos, ¿no? No, la segunda, perdón. La segunda vez, la primera vez del año, lo hicimos también. Una experiencia linda para los chicos, para los padres, porque van prácticamente acompañados todos con los padres, por la edad, porque extrañan, por muchas cosas, pero va a ser realmente hermoso. Bueno, el alitamento no solo es jugar al fútbol, sino compartir los viajes, viajes en barco, en tren, experiencias para los chicos que a lo mejor no la han vivido. Eso, a ver, el chico que va a jugar allá se siente jugador de la selección, porque no le dicen Tucumán, no sé, 18, dicen Argentina. Vos tuviste que dicen Argentina, ¿dónde juega? Y viene la gente que está viviendo allá, le traen golosinas, le traen esto. Es una experiencia única, yo creo que el que vive todo eso, por eso tienen éxito estos viajes, por eso tanta cantidad de gente todos los años.